bueno campero esta noche hemos venido a darle esta finca en la que hemos montado esta mañana no hemos podido hacer ningún vídeo porque la verdad que íbamos súper súper ya he visto cómo es la finca de grande íbamos para poder para poder terminarla y no y no hemos podido hacer ningún vídeo campero y esta finca el problema que va a tener va a ser los marranos habrá algún problema más pero uno de los problemas grandes grandes aquí va a ser los marranos porque está todo pisoteado de los cochinos entonces hemos venido hemos venido a darle vuelta digo porque la hora que esta hora no está por aquí por la finca no es por nada porque cuando los conejos se están moviendo pero claro si entran los marranos y te vuelcan la jaula pues hay que hay que hay que echarlo fuera entonces hemos venido a dar una vuelta rápida por si están por aquí o sin embargo pues decirle que se vayan y que no vengan pero ya pues dar una vuelta a ver cómo está la jaula están campero puesta de esta mañana así que vamos vamos a ver cómo mira ahí ahora mismo hay un conejo ha caído ya uno pero el miedo que me da a mí esta finca campero en los cochinos así que hemos venido a darle que cuando nosotros nos vayamos que vengan a ellos pero hasta que no terminemos por favor que nos dejen trabajar así que nada bueno que espero vamos a la faquina son son las 11 son las 11 pero a ver madre la 11 y 20 son campero y esta mañana vinimos vinimos aquí a montar la finca por sobre las 10 de la mañana por ahí y nos fuimos terminamos de montarla casi a las 4 de la tarde terminamos de montar toda la finca y hemos arreglado los animales esta tarde hemos estado haciendo cosas y ahora no hemos venido no hemos venido por la finca estos vídeos la verdad yo he venido muchas noches y me he quedado a dormir en muchas fincas de estas y problemáticas por si a lo mejor soy una finca que puede venir a quitarme las jaulas o los perros los marranos las zorras o eso me tiene que quedar muchas noches aquí a dormir así que vamos a darle vamos a dar una vuelta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya. Mañana de día. Mañana de día. Nos vamos. Nos vamos. Que esta hora es para dejar la finca tranquila. Y que los bichos caigan. Pero. Pero lo que no podemos hacer ahora recién recién puesta la finca. Como entre los cochinos. Y se piquen en venir a la jaula. No la vuelca. Entonces. Hay que venir. A temprano. Si. Si temprano no entra. Pues hay que venir. Más tarde. Y así. Hasta. Si vinieran. Saber. Si entra. Hay finca. Donde el cochino baja temprano. Y de la huerca. Y ya está. Luego hay otra finca. Donde los cochinos vienen más tarde. Como nosotros no tenemos cámara. Para poner. No sabemos la hora que entra. Entonces. Tenemos que hacerlo como antiguamente. Pasar una hora. Otro día pasar otra hora. Pasar otra hora. Hasta llegar. Hasta llegar. Saber la hora que. Que entran los bichos. Bueno camperos. Pues. Ya habéis visto. La. La. Oce y media. A doce de la noche. Y vaciando. La. 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 ¡Gracias!